Tengo dos ojos para ver, pero no verte así Tengo los brazos para atar al que se parezca más a ti No me preguntes qué pasa en mi cabeza, por favor Que creo, no querrás oír qué piensas Y es que nadie me dirá cómo quererte Nadie me dirá a dónde ir, ni tú ni nadie me dirá Cómo se evita enamorarse de ti Ya es muy tarde para mí, no me importa lo que pensará la gente No preguntes más qué pasa por mi mente No, 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 no Y así que nadie me dirá cómo quererte Nadie me dirá a dónde ir Nadie me dirá cómo es que debo mis canciones de escribir Nadie me dirá cómo pensarte Nadie me dirá a dónde ir Y nadie me dirá cómo se evita enamorarse de ti Sin tocarme que no me conoces ¿Qué tal si bajas la voz y te controles para que podamos hablar? Gabriel es mi novio y los genos se respetan ¿No te lo enseñaron? ¿Y a ti quién te enseñó a gritar? Dile a esta estúpida que se calle Puedes tener la certeza de que muy pocos son los hombres que me dan orden No te parece que lo que estás haciendo está fuera de lugar, Rita Tú y yo no somos novios, eso se acabó El amor nunca se acaba, Gabriel Y tú me hablaste de amor Siéntate Y tómate un café con nosotros, ¿quieres? Y tranquilízate que Gabriel y yo solo somos amigos Ningún hombre es amigo de una mujer A menos que quiera otra cosa ¿Y a qué te refieres con otra cosa? ¿Al sexo? Es verdad La parte animal de los seres humanos necesita garantizar la reproducción de la especie Pero créeme, también hay tiempo para la amistad, el arte y la cultura en general ¿Quitarme a mi novio te parece muy cultural? Cambiemos el tema ¿Les parece? Te prohíbo que estés con ella Te lo prohíbo Rita, a mí nadie me prohíbe nada Mira, si eres tan insegura que no aceptas que tu prometido pueda tener una amiga Entonces revísate Porque no estás emocionalmente bien Te hace falta terapia con un psiquiatra Loca, estarás tú No yo Está bien Yo lo asumo Soy una loca enamorada de la vida ¿Sabes qué? De los locos es el mundo Entonces, muchachita Es que no te quedó claro la última vez que hablamos Te lo repito entonces Te quiero a cien metros de distancia de mi hijo Es que tu cabecita no puede entender eso Mamá, no la regañes Fui yo quien le buscó conversación ¿Qué está pasando contigo, hijo? Un jovencito como tú no puede estar perdiendo su tiempo con cualquiera, mi amor Mamá, por favor, hablamos luego, ¿sí? No, 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 no Es aquí y ahora que tu mamá te va a dar la gran lección de tu vida Tú eres Pedro José Aristilleta Y tus amigas son mujeres distinguidas Con la suficiente clase como para hablar de tú a tú contigo Por eso no entiendo qué haces con la servidumbre Es que ni siquiera sirve para pasar el rato, mi amor, por favor Mamá, no, no, por favor, vamos afuera, ¿sí? No, es que no vale la pena que te ensucies por tan poca cosa, hijo Por favor, entiéndeme ¿Qué vas a hacer cuando te enfrentes al resto de la familia? Y te tropieces como una basurita, sí, mi amor, por favor Es lo que logras, mamá Es que tú tienes un talento especial para hacer sentir mal a los demás ¿De dónde saques que estoy vigilando a María Eugenia, Mercedes? Te equivocas conmigo Entonces, ¿cómo se entiende que hayas venido a mi casa sin ser invitado a averiguar? A eso yo lo llamo una acción detectivesca, César No, 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 no Se ve que no me conoces Yo quiero saber por qué María Eugenia se siente tan sola Y como tengo entendido que se la pasa aquí buscando tu compañía ¿Quién mejor que tú para informarme? Tenemos gustos en común, eso es todo ¿Ah, sí? Me encantaría que me invitaras a compartirlos Lo tendré en cuenta para la próxima vez Adoro darte artules interesantes Si te invito, serás bien recibida Que sea pronto Estoy loco por saber cuáles son esos gustos en común Señora A mí no me engañas Ni tu mejor sonrisa puede ocultar lo que eres Nuevo Rico Ten cuidado con la compra, Clara La última vez trajiste unas verduras de pacotilla No diga eso, mamá Que yo me esmeré escogiéndolas No me contraríes, Clara Y ve, ve a arreglarte Vas a llegar tarde al mercado Eso nunca, doña Eugenia Yo vine por Clara para evitar tardanzas Nos vamos a ir al mercado en mi carro Bueno, si usted lo permite Gracias, Pancho Pero mejor voy sola Clara, déjame sola con Pancho Necesito hablar con él muy en serio Bueno, usted dirá, doña Eugenia Lo dije antes Y te lo repito ahora Cuidadito con Clara No me gusta esa emoción que sientes cuando te le acercas Ni el brillo de tus ojos al mirarla Bueno, lo lamento de verdad Pero usted no puede reprimir lo que yo siento por ella Quiero, puedo y lo hago A pesar tuyo Clara es mi hija Sí Hija que, por cierto, ya es mayor de edad Tenga la edad que tenga Mi deber es protegerla Y no voy a permitir que tú le hagas daño No, no, yo no le voy a hacer daño Yo lo estoy tomando bien en serio Yo no juego con ella Para mí ella es sagrada Por su amor Yo me despido de la juerga si es posible Mire, yo me quiero casar con ella Como Dios manda ¿Casarte tú con Clara? Ni lo sueñes, Pancho Sí, pero ¿por qué no? La gente se casa a diario Aquí, allá, jóvenes, viejos A mí me gusta a Clara Y yo creo que le gusto a ella Nosotros somos totalmente libres No veo ningún tipo de obstáculo Para hacerlo Con el permiso de ustedes Considero que este encuentro ya se acabó Así que yo me retiro ¿Por qué acompaño? Gracias, pero no Resuelven ustedes lo que tienen pendiente Y a mí tú no me vuelves a tocar Que eso es de muy mal gusto Sin ataques de histeria, Rita Entiéndelo de una vez Entre tú y yo no hay nada Lo que había se acabó El amor no se acaba Se acabó Acuente de que vienes a armar un escándalo como este Entre nosotros no hay nada ¿Cómo tengo que decírtelo, Rita, para que lo entiendas? Yo entiendo muchas cosas, mi amor Sé que para los hombres la variedad es necesaria Lo acepto y lo entiendo Siempre y cuando las demás sean solo iglesias Y yo sea tu catedral Lo que estás diciendo no tiene sentido Yo soy un hombre libre Y no quiero compromisos Eso no es verdad Claro que quieres Yo te conozco muy bien Eres mi novio y te conozco muy bien También sé que eres mujeriego Y que ahora estás pendiente de la francesita A lo mejor vas y te acuestas con ella Pero volverás Tú siempre vuelves a mí Que soy tu única novia Tu catedral Mi amor, eso es lo que tú piensas de mí Que yo tengo talento para hacer sentir mal a los demás Perdona, mamá Es que me descontroló de ver cómo humillas a esa pobre muchacha Ella no tiene la misma suerte que tuvimos tú y yo al nacer en una cuna de oro Además, ella no tiene la culpa de venir de donde viene Y está tratando de superarse Está bien, Pedro José Pero tiene que ser a costa tuya, hijo ¿Por eso lo humillaste? ¿Acaso yo soy solo un apellido? O sea, que una muchacha como esa solo se finge en mí porque soy aritigeta Mi amor Si tú eres mi pancito dulce, tú eres mi gran proyecto Tú puedes optar por la princesa que tú quieras Y siempre desde tu gran corazón Mamá, esto no tiene nada que ver con el corazón Se trata de ser justo Mi amor, las diferencias sociales no las inventé yo Simplemente existen, Pedro José Y yo no quiero que tú te equivoques Tú no sabes distinguir, hijo No sabes distinguir Distingo entre el bien y el mal, mamá Esa es la única distinción que hay que hacer entre los seres humanos Lo demás no existe Mi amor Tú eres tan inocente Uno no puede fijarse en alguien tan desigual Porque al final pesa, hijo No, mamá Mientras haya amor Todo se soporta Hijo, yo no solamente quiero tu felicidad momentánea Yo deseo tu felicidad permanente Si tú sufres Yo me desangro Mamá, júrame Que no la vas a votar por mi culpa No, hijo Yo no soy tan malvada Yo no voy a votarla porque ella quiera aspirar a un premio mayor O porque quiera volar alto Pero una cosa Si te voy a pedir, hijo Y sin temor a prejuicio Ella solita se va a caer Y cuando eso pase Prométeme Que me vas a dar la razón Yo no quiero que sufras Isabelita, ¿qué te pasa, mía? Parecía que tú eras en las nubes Señora Gregoria, perdóneme Pero yo no voy a poder seguir No puedo Ay, mi niña ¿Y ahora qué te pasó? ¿Qué fue? En realidad lo que me pasó Lo tenía bien merecido por andar de estúpida Y no se recasó a usted ¿Te pasó algo con el señor Perucho? ¿Se probasó contigo? Ay, no, no Lo que pasa es que la señora Antonia Nos encontró hablando en la cocina Y me hizo sentir peor que el perro de un mendigo Me dijo basura, poquita cosa Es más, mire, yo creo que hasta me van a... Sí Estoy a punto de echarte a la calle donde perteneces Una más, muchachita, una más Y te saco a patadas de mi casa Yo te lo he advertido Lo que pasa es que eres muy terca, chica Ah, no, veas, ah, Clarita ¿Y qué fue? ¿Qué pasó? Esa cara quiere decir que hay tragedia ¿Qué pasó, Clarita? No entiendo por qué usted no confía en mí Me conoce de años Precisamente porque conozco tus andanzas Es que no quiero que te le acerques a mi hija Ah, bueno, no, ya yo dejé esa vida De verdad que yo quiero sentar cabeza Yo quiero hacer una vida apacible al lado de Clara ¿Pero por qué, Clara? Es que no hay más mujeres en este pueblo El corazón sabe de razones que ni la razón entiende Eugenia El corazón me pide a gritos que sea Clara Ella La que comparta conmigo los últimos años de mi vida La que me espera en la casa cuando yo llego del trabajo De verdad que yo tengo las mejores intenciones del mundo para con Clara Yo me quiero casar con ella Pero como Dios manda ¿Usted qué dice? Lo mismo, Pancho No me convences Ni me convencerás Bueno, pero al menos de ver el beneficio de la duda Permítame demostrarle Que yo he cambiado Y yo soy un hombre nuevo Permítame ir con Clara al mercado Es que si yo no necesitara tanto este trabajito Le juro que tiraba la toalla y me devolvía para mi pueblo Ay, sí, qué fácil Pues no Usted se trazó sus metas Y usted las cumple Y aunque lo humillen 500 veces más Usted se levanta y se sacude Porque de los fracasos es que uno aprende en la vida Ojalá yo pudiera decir lo mismo Pero ya a mi edad No puedo Porque a mí ya se me pasaron todos los trenes Me cerraron todas las estaciones Ay, claro que no Pero si usted está en la mejor edad, señorita Clara Ya es una mujer hecha y derecha Yo sé que usted lleva su calvario por dentro Pero algún día Le llegará su tiempo Ay, pero ¿cuándo, Gregoria? Si mi mamá me trata como que si yo fuera una quinceañera Es que ni siquiera me deja salir con Pancho Yo no sirvo para nada Para nada Porque nunca, nunca he tenido el valor De luchar por mis sueños Por hacer mi vida Por formar un hogar Ay, pero no lloré por eso Mire, lo que pasa es que usted nunca se arregla Y lo que hace es faltar a todos los hombres Ay, no, ya Cuando vas a controlar tu lengua, chica Una muchacha educada sabe cuándo hablar y cuándo no Pero si hoy hay reunión de bellas flores en esta casa Eso sí, sobresale mi bella Clara Quien me va a acompañar hoy al mercado Ay, Lupi, Dios, Dios Vaya a arreglar, si ya sabe lo que le dije Bien, bella Y usted, mire Le voy a traer sus cafecitos como le gusta, ¿sabe? Sí, ¿por qué? No, no, uno Me va a tener que traer muchos Porque hoy es un día muy importante para mi vida Esa es una Celestina barata, Antonia Ella está patrocinando los amores de Olmedo con María Eugenia César, ¿qué es eso para ti? No te dejas ganar por un hombre y te vas a dejar opacar por una mujer Tú le llevas varias cabezas a ese medicucho Demuéstrale a María Eugenia que tú eres un pura sangre Sí, pero en qué momento lo voy a hacer Si tu sobrina no me da oportunidad A María Eugenia le gusta que le rueguen Es una niña mimada, hecha para un hombre como tú Deja, ya sé lo que voy a hacer Voy a hablar con doña Eugenia Le voy a decir que te recomiende ¿Tendrá algún efecto? Ella adora a su abuela Creo que es la única quien escucha Cuando esté conmigo, ella tendrá que hacer lo que yo quiera A mí me encanta la desfachatez de María Eugenia Pero en privado Frente a los demás, ella tendrá que aprender a comportarse como una dama Tengo dos ojos para ver Pero no verte así Hola, abuela Hola Tío Pancho ¿Qué haces por aquí tan de mañana? Hola, tía Clara ¿Para dónde vas tan guapa? ¿Vas conmigo del mercado? Eso me encanta Ver a mis tíos compartiendo juntos A mí me encanta mucho más Espero que el encantamiento no te haga olvidar mi advertencia, Pancho Mucho cuidado con mi hija Tu advertencia sale sobrando, abuela Tío Pancho es todo un caballero Aún así no me fío Clara sale siempre al mercado, a la misa y siempre sola Muy mal Ni que la iglesia y el mercado fueran los únicos lugares de este pueblo Tía Clara todavía es joven y buena moza Tiene derecho a conocer otros lugares y divertirse Y si es en compañía de tío Pancho, mucho mejor Es mejor que se vayan María Eugenia y yo tenemos que hablar Ah, sí, vamos, vamos, hace tarde Bendición, mamá Este bendiga, hija Chao Bueno, hasta luego Ven conmigo ¿Terminaste? Sí Para ver ¿Y entonces? Ana, no tienes lista ni la mitad de lo que nos mandaron ¿Será que no entiendes algo? Ay, está bien Te voy a decir lo que me pasa Pero ni se te ocurra decirle a nadie Mira que estoy confiando en ti porque eres mi mejor amigo Tú sabes muy bien que yo nunca te traicionaría ¿Te acuerdas cuando te hablé de Mateo? Ah, sí Ay, es que me gustó muchísimo, Carlos Es un hombre maduro, realizado Un hombre con los pies bien puestos sobre la tierra y con una mirada Ah ¿Y también tú a él le gustaste? Ay, no sé Pero me encantaría ir a la clínica para que me curara todos los males Ay, ¿tú me ayudarías, Carlos? Con tal y no sea una de esas locuras de las que después te arrepientes toda la vida Puedes contar conmigo Ay, por eso es que te quiero tanto Uy, eres el mejor amigo que una mujer pueda tener Gracias por querer enseñarme, abuela Pero yo no nací para bordar, no me interesa Pero no seas testaruda Si tienes manos como cualquier mujer Y a los hombres les encantan las mujeres que saben bordar Y a mí me encantan los hombres que no se dejan llevar por esas tonterías Eso a los hombres no les interesa Lo que quieren es encontrar la mesa servida y en su santo lugar Pues muy mal hecho Porque manos de mujer que no bordan son manos devaluadas Manos sin valor Me vas a perdonar, abuelita bella y querida Pero estas manos que están aquí Hacen hablar a los dioses a través del piano E inventan cuentos a través de la escritura Eso es lo que yo soy Escritora y pianista y a mucha honra Ya está, pero cálmate Cálmate Ya no se puede ni conversar contigo, caray Lo que quiero es estar aquí contigo Pero como siempre andas en la calle Vestida así, tan distinto al resto de las muchachas decentes de por aquí Ya piensan que no tienes moral ¿Sabes lo que yo pienso, abuela? Que la moral es una farsa llena de incongruencias y contradicciones Que se amoldan a los intereses de los que se sienten superiores Para decir lo que está bien y lo que está mal Está bien, no te exaltes Yo solo quiero conversar contigo Caray, ya ni se puede Mateo, yo estaba tomándome de lo más tranquilo un café mañanero con María Eugenia Cuando de repente se apareció Rita de la nada armando un escándalo Bueno, ya tú sabes lo que dicen, Gabriel Que el hembra que se respeta marca su territorio Ese es el problema Que yo ya no soy su territorio Soy la gente libre y se lo he dicho Mira Negarse a entender es otra forma de mantenerte la rienda puesta, Gabriel No es que sea bruta Es que hacerse la bruta le confiere más poder sobre ti ¿No entiendes? Yo lo que entiendo es que quedó muy mal parada en frente a María Eugenia Lo hubieras visto Eso sí es una mujer con clase La puso en su sitio sin levantar un poquito la voz, Mateo Y tú, embobado, ¿eh? Ya te perdimos, Gabriel Entonces, ¿cuándo quieres la despedida de soltero? Tú lo dirás en broma Pero si es con María Eugenia, Mateo Me lanzo al agua ¿Qué pasó? Disculpa si me alteré, abuela Pero es que me enerva pensar que juzguen mi comportamiento solo por mi forma de vestir Así son las cosas en este pueblo, mi amor La que está equivocada eres tú Porque no estamos en París Y tú te empeñas en que todo el mundo piense en francés Entiéndelo, María Eugenia Ahora no quiero entender nada, abuela Solamente puedo concentrarme en una cosa En él ¿Quién? Ya tú sabes, abuela Yo te dije que me gustaba Gabriel El médico Ay, no seas atolondrada, muchachita Si hombre es un mujeriego A lo mejor tiene todavía la misma novia Hoy estuvimos tomándonos un café Y llegó una llamada a Rita Monasterios Me armó un escándalo diciéndome que Gabriel era su novio Pero él le dejó bien claro Que lo de ellos ya se había terminado Sí, por un ratito ¿Cómo? Hasta que te use a ti Después se devuelve con ella ¿Viste lo que logras con tu mentalidad liberal? Ya los hombres en este pueblo piensan que eres una muchacha fácil ¿Por qué me dices eso, abuela? ¿Por simple antipatía? No, mi amor Porque te quiero Y veo que no te adaptas a este pueblo ni a sus costumbres ¿Y eso qué? Que no te das cuenta de que Gabriel Olmedo solo quiere divertirse contigo Pero para casarse la tiene a ella A Rita Monasterios La hija de un ministro que le representa muchos millones En cambio tú No tienes un solo centavo No sé por qué Pero hoy doña Clara me ha tratado malísimo Con decirte que me pidió que no me entusiasmara cuando te viera Ay, Pancho, por eso no la puedes juzgar Mira que mi mamá se quedó en el pasado Y de ti se dicen tantas barbaridades No exagere, Clara Tampoco es que he vivido en la santidad Pero no como para expomulgarme ¿O no? Bueno, no tanto como la excomunión Pero ese corre y corre que llevas la vida necesita un freno urgente Bueno, por eso mismo es que quiero casarme contigo Para que me pongas reparo Me hagas entrar en carril Tu propuesta es tan egoísta como la imposición de mi mamá Ella me quiere ver vistiendo santos Y tú criándote y corrigiendo tus errores Pancho, mi meta es otra Yo necesito un compañero para mi vejez A mí me da pánico pensar que voy a llegar a vieja sin nadie que vea por mí Por eso, lo único que yo quiero es un hijo Nada más No se diga más Hagamos la diligencia Y mire, yo tampoco es que sea un anciano incapaz de procrear Mi vestido de la Plaza Vandón ¿Cómo pasaría esto? ¿Sería sacándolo de la maleta? ¿Colgándolo? No No, cuando yo lo colgué estaba perfecto Pero Esto fue a propósito Está rasgado, con saña Fue Antonia Sí Seguro que fue ella ¡Nana! ¡Nana! Mira lo que le pasó a mi vestido ¿Tú sabes algo de esto? No, mi niña Cuando lo colgamos estaba bien ¿No se acuerda? Claro que me acuerdo Solo quería que me lo confirmaras ¿Tú viste si alguien entró a mi cuarto? No, no, señorita Yo casi no salgo de la cocina Ah, y yo no fui Tranquila, Isabelita Que no te estoy culpando a ti Tengo una idea de quién fue Miña No entres así Me vas a matar de un susto Es que cargo una rabia inmensa, abuela Mira lo que le hicieron a mi vestido Al mejor Es que lo escogieron Preciso para hacerme la maldad Pero no acuses sin saber, mi amor ¿Quién va a ser capaz De hacerte una crueldad como esa? ¿Y para qué? Para humillarme Como con lo del cuarto, abuela Esta gracia es de Antonia No ¿Que yo hice qué? Hay que ver que tú sí eres bien Falta de respeto, María Eugenia ¿Tú crees que yo tengo tiempo Para dedicártelo a ti? Que yo soy capaz de entrar a tu cuarto Y romperte el vestido Nada más que para hacerte la maldad ¿Entonces quién fue? Hija, tu acusación no tiene sentido Piensa Si yo quisiera perjudicarte, María Eugenia Yo tengo cómo hacerlo Pero no perdería mi tiempo con tus vestidos Espero que esa no sea Una amenaza solapada Aquí se va a formar un escándalo Pero yo descubro quién fue Eso seguro fue la muchachita esa Que empezó a trabajar aquí Es una inexperta Isabelita No creo La de mujeres que he tenido Que han acabado con maravillas No saben apreciar las cosas buenas Eso sí es verdad, María Eugenia La mayoría de esas muchachas No saben apreciar No distinguen Pobrecitas No, pobrecitas no, doña Eugenia Eso les pasa Por estar aspirando A lo que nunca van a tener en la vida Por envidiosas Esa muchachita seguro Entró al cuarto Se probó el vestido Y al rasgarlo Lo volvió a colgar Como si una no se fuera a dar cuenta De lo que tiene Porque todas son así Abusadoras Gabriel, no aguanto este dolor de cabeza Llevo como tres días con él ¿Y por qué no le había dicho nada a Mercedes? ¿A mi mamá? Sí Bueno, es que... Es que... Ay, salve a mi Carlito Para no preocuparla Tú sabes que Mercedes la consiente Y por cualquier cosita que le pase De una se altera Muy bien Déjame examinarte No, no, no Pero qué pena, Gabriel Yo sé que tú siempre andas ocupado Y... ¿Y por qué no le dices a tu asistente? ¿Cómo es que se llama él? Mateo Hubieras comenzado por allí Mateo Acércate, por favor Tengo un caso exclusivo para ti Muy bien Mientras Mateo te examina En la salita de al lado Carlos y yo vamos a comer Entonces, algo No Yo prefiero acompañarla No, 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 Carlito No hace falta Vete, anda Bueno, tú me irás casi Qué sorpresa tan agradable Supongamos que yo compuesto mi convención Y acepto casarme contigo ¿Qué harías? ¿Cómo que qué haría? ¿Cómo que qué haría? Clarita Mira, yo me volvería loco Y saldría corriendo por todo este pueblo Gritando de felicidad ¿De verdad? ¿Casarte conmigo significa tanto para ti? Significa La gloria Tú sabes lo que es ser tu marido Si esa es mi meta ¡Ese es mi todo! Sin desbocarte Que todo esto es solo una suposición Bueno, está bien Pero no me puedes cortar así tan rápido Bueno, lo siento Bueno, lo siento Porque yo necesito saber Cuáles son tus verdaderas intenciones Sí, bueno Está bien Mire, yo voy a ser transparente contigo Adelante, pregunta lo que tú quieras Pacho ¿Qué quieres tú, Ebe? ¿Una mujer que te lave, te planche, te cocine? ¿O una esposa que te ame apasionadamente? Que sea tu compañera En la buena y en la mala Y el resto de nuestros días La segunda opción En la mejor Sí, que me ames Me ames y me ames Y me recontraames Hasta que seamos un par de minutos ¿Por qué pones esa cara? Ay, no, Diosito ¿Será que sí tengo algo? Esto no me gusta nada A ver Dime algo ¿Esos dolores de cabeza te dan muy seguido O desde la vez que cenamos? Ay, auxilio, socorro Me descubrió Aquí es donde uso el comodín Ajá No lo imaginaba Pues sí, señorita Usted está muy enferma Y es una enfermedad incurable ¿Qué? No, no, eso es imposible Amor Ese es el nombre clínico de lo que tú tienes Y hasta ahora existe un solo medicamento para ti ¿Dio? Ay, tú sí eres malo No me vuelvas a asustar así ¿De verdad no te esperabas este diagnóstico? Sí Digo, no ¿Y ahora? Yo mejor me voy No te vayas Tranquilo No, te haría que conversáramos un poco Tranquilo ya Yo me siento mucho mejor A mí también me encantaría conversar contigo Pero me siento como la más regalada del planeta Tú te probaste este vestido Y cuando lo rompiste lo volviste a colgar Confiésalo No No, no, señora Antonia Yo no he entrado para nada a ese cuarto Y encima mentirosa Una joyita Mira, tú eres la única persona extraña en esta casa Nadie sabe nada de ti, pobre diablo Sin rebajar, Antonia No se ofende a quien no tiene A nadie Mire, yo soy una persona honrada Y no me ensuciaría las manos por un vestido Mi papá me enseñó que lo primero es tener un hombre limpio Eso mismo me enseñó mi papá Tranquila, Isabelita Yo sé que no fuiste tú Pero tú si eres insolente, María Eugenia Ahora me vas a poner en entredicho ante la sirvientica Nada más que para fatidiarme Confiesa que fuiste tú la culpable Porque solo una muerta de hambre como tú Podría cometer una barra basada como esta Y después colgar el vestido como si nada Al menos que hayas sido tú, María Eugenia Que quieres ponerme en entredicho ante la sirvienta Como me la tienes dedicada Fui yo, doña Antonia Sí, perdona, niña Se me cayó el traje cuando lo iba a poner en el clóset Y bueno, se me enredó, se me rompió No sé cómo pasó, pero... Fui yo La culpa es tuya, Gabriel Por llevar a Mateo a casa de Mercedes Desde que Ana Teresa lo conoció Ella está cambiada Mateo está igual Cayó tres metros bajo tierra, anoqueado por amor Carlos Emilio ¿Alguna vez te has enamorado? ¿Por qué lo preguntas? Porque yo sí De mi prima María Eugenia Demasiado de ella ¿Cómo hago si se me hace irresistible? ¿Sabes algo? Yo... Yo también estoy enamorado ¿De qué? De Carlos Ya no estoy enferma No era nada Vámonos Clarita Mira, vamos a tener que contratar un taxi aparte para... Bueno, para llevar todo este poco de peroles ¿Y eso? ¿Qué pasó con tu carro? Dicen que los enamorados viajan solos, solitos Ay, Pancho, tú no cambias De todo haces un chiste No, si no es, no es chiste Es poesía Barata, pero poesía siempre Pancho, se me ocurre algo ¿Qué será? Voy a hacerte un quesillo de calabaza Que modestia aparte me queda delicioso No, si yo te creo Tú misma eres una delicia A mí me encanta el dulce Déjame decirte Todas las noches religiosamente Yo tengo que comerme algo dulce Pues esta noche no vas a dormir Porque lo que pruebas mi quesillo de calabaza Vas a estar toda la noche De la cama a la nevera Ya verás Bueno, entonces tenemos que comprar esa huyama inmediatamente ¿Qué esperamos? Me encanta que tú seas el motivo de mi inesomnio Ay, payaso Eres un ángel, mi nana Toda una madre Ay, Dios ¿Y eso? ¿Piensas que no me di cuenta? Te sacrificaste por Isabelita Y eso es un gran acto de generosidad Mi corazón valiente Pero... Ay, Gregoria Que te estoy viendo desde que me acuerdo Te conozco hasta la velocidad de cada pestañeño Cada mueca de tu boca Cada silencio Casi puedo decir que estuve más en tus brazos Que en los de mi mamá En paz descanse No voy a saber yo Las veces que te culpaste por mis tremenduras No le vayas a decir nada a doña Antonia ¿A ella? Estaré loca Con su arrebato se delató Me criticas sin parar Pero yo sé que le dan envidia a mis vestidos Lo puedo sentir en su mirada Me da mucho miedo lo que esa mujer pueda hacer contra ti Desde que tú llegaste está amargadísima Te molesta mi presencia en esta casa Porque sabe que es mía, Gregoria Dime una cosa Tú que has estado toda la vida aquí ¿Cómo fue que mi papá le cedió sus bienes a mi tío Eduardo? ¿Y esta casa Antonia? Yo he escuchado una conversación entre ellos Donde doña Antonia le insistía a don Eduardo Que hiciera que tu papá, don Antonio Firmara unos papeles antes de morir ¿Pero qué papeles? ¿Cómo saberlo ahora? Ay, Gregoria Si fueron los títulos de propiedad estoy fregada Si hoy vuelvo más te lo digo, mi reina Gracias, mi nana querida Y por el vestido no te mortifiques Que yo se lo voy a dar a ti a Clara Para que me lo arregle Quiero verle la cara a Antonia Cuando me lo ponga y vea que quedo igualito Hola, Cristina ¿Cómo va todo? Bien ¿Vas a comer? Sí Pero quiero que me atiendas tú ¿Dónde me siento? Cualquiera de esas ¿Vas a tomar algo mientras decides? No Prefiero usar ese tiempo para hablar contigo Quiero proponerte algo ¿Qué propuestas es esa, Eduardo? Yo fui muy clara contigo y espero que no Cristina, ya va, por favor Porque siempre estás a la defensiva conmigo Mi propuesta es de trabajo Ya tengo trabajo Esa es mi propuesta Quiero que dejes de trabajar aquí Y que seas mi secretaria Mejor dicho Mi asistente Necesito una mujer inteligente Que me ayude en la oficina ¿Y quién mejor que tú? Ya sé por dónde vienes, Eduardo Y te recuerdo esto Ser divorciada no me convierte en una mujer fácil No me malinterpretes Mi propuesta es estrictamente de trabajo Cristina, por favor, créeme Quiero ayudarte Después de auxiliarme en aquel desastre Me siento en deuda con ti Eso es todo Ay, señorita Clara Y esa tronco de calabaza Ay, esa es para el que se yo que le hará Pancho Eso, don Pancho Está ganando puntos, ¿no? Que sí No seas confiánzula, Isabelita Respeta a Pancho Ay, disculpa, señorita Clara No se repetirá Bueno Ok Hora de partir Yo tengo una sensibilidad pendiente En los ministerios Hasta pronto, Clara De verdad que fue un placer Haberte acompañado Bueno Chao, Isabelita Pórtese mal Creo que el mundo es inmundo Y camina sin pies ¿Sabelita Clara? ¿Qué? ¿Te ríces? Ay, disculpe, Isabelita Es que se me había olvidado Lo que es un beso de un hombre Y que me asombras con tu luz Se me antoja decirte que siento lo mismo que tú No sé, pero Aunque eres la misma Hace días que estoy viendo en ti un brillo Que no tenías cuando llegaste A ver ¿Qué le está pasando a mi niña? Ay, Gregoria La verdad es que para ti soy transparente ¿O se me nota mucho? No Que lo noto yo Que no te parí porque ya tu mamá te había encargado Bueno, sí Creo que me estoy enamorando ¿Uno se podrá estar enamorando o se enamora de una vez? Bueno, depende Hay personas que desde el primer momento saben a quién están amando Y otros que tardan un poco Pues yo creo que soy de las primeras, Gregoria Porque desde que conocí a Gabriel Me dio un corrientazo que no para Que me tiene toda cargada de electricidad El sentimiento es tan posesivo que no puedo dejar de pensar en él Yo conozco esa enfermedad Por eso te pregunto Mi nana Imagínate yo que soy tan independiente Con esa sola fijación Tengo como un sello en la frente Gabriel Olmeo ¿Qué estará haciendo Gabriel? Me gustará esto a Gabriel ¿Qué comerá Gabriel? Ay no, qué esclavitud Pues prepárate porque eso es un yugo difícil de escapar Bueno, imagínate que ni el dolor lo quita ¿Pero por qué siento esta ansiedad? Es hambre de verlo, es sed Como si mi vida no pudiese continuar sin él ¿Tú has visto? Entró sin pedir permiso ni preguntar Como si yo fuera de sus propiedades y yo tan contenta Ven, eso es tu casa Alójate en mí Alójate en mí Dime nana ¿Cómo hago? ¿Cómo destrono a ese invasor? Estoy emocionado, Gabriel Mira, todo me da a entender que Ana Teresa está tan entusiasmada conmigo como yo lo estoy con ella Solo falta que tú hables con Mercedes ¿Puedes hacerlo? ¿Qué? Ah no, doctor, pero y entonces Estás en la nube Oye, estaba pensando en comprarle unas rosas rojas a María Eugenia y llevárselas hasta su casa ¿Para que te vuelvan a echar? ¿Qué? ¿Me echen cien veces? No me importa Mira, el que quiere algo insiste Y si no es un idiota Y María Eugenia vale la pena que yo vaya de frente Aunque me echen otra vez de allí No, Gabriel Es que tú definitivamente estás peor que yo Enamorado como un perro Hoy es un día perfecto Hay un sol radiante Uy, pero ¿cómo que le fue muy bien en ese mercado? Ay, Isabelita Si te contara Si te contara Cuénteme Pancho Me acompaña Para qué hay que andar pensando en soluciones Para qué hay que andar pensando en opiniones Ay, si es tan fácil esperar y ser paciente ¿Qué te parece? Bien, bien Pues a mí, a mí también me parece excelente Por eso es que estoy tan feliz Mira, Isabelita, por favor Aprovecha y mete esto A ver que te gane en la mesa Te espero en la piscina Isabelita ¿Qué haces tanto rato en la nevera? Disculpa, se fue un poco grosera, Eduardo Pero... Olvida eso Entiendo perfectamente tu posición Existen muchos hombres que aprovechan cualquier situación para seducir Agradezco tu comprensión Tengo prohibido sentarme en la mesa con los clientes No importa Si te despiden, tienes un nuevo empleo Justamente por eso me senté Decidí pensar muy bien tu propuesta Pero antes Tengo que saber cuánto me vas a pagar Para que no lo pienses mucho Te daré el doble de lo que ganas aquí ¿Te parece bien? Siendo así, me parece perfecto ¿Eso quiere decir que tengo una nueva secretaria? Exactamente Secretaria Ni más ni menos No pienso acostarme contigo para agradecerte el trabajo Por acá, señor Rosas rojas Pero qué detalle tan sofisticado, César ¿Dónde las conseguiste? Si aquí ni existen La encargué a la capital Como nuestra niña siente nostalgia Pensé que sería una buena idea traerle un aroma Que le recordara a París No, pero es que tú eres de un exquisito Qué suerte tiene María Eugenia Quédate aquí quietecito que ya te la llamo Quiero que la deslumbres con esta maravilla tal Y como me sorprendiste a mí Estás en tu casa A mí se me da todo lo que se me antoja María Eugenia Alonso Y yo o te visto de blanco O te rapto Pero con o sin tu permiso Yo te meto en mi cama Ay, Carlos Mateo se enteró que yo no tenía nada Ay, ¿qué te hizo? ¿Te faltó el respeto? No, no, no Todo lo contrario Se portó como todo un caballero Pero yo quedé como la propia regalada La que no se aguantó Y se inventó una tontería para ir a buscarlo Ah, ¿ves? Eso te pasa por ser tan impulsiva Ay, Carlos Pero tú me tienes que ayudar A cambiar esa imagen que Mateo se hizo de mí ¿Verdad que sí, Carlito? Mira, es que yo me pongo a seguirte en tu jueguito Y después tengo que hacer milagros Para sacarte los líos en que te metes La próxima vez me escuchas Y no me manipulas Para que las cosas te salgan mejor Yo sé que tú eres como mi hermano mayor Pero vele bajando el tono Mira, mejor dejamos el tema hasta aquí, sí Y me parece muy bueno que te haya pasado algo así A ver si abres los ojos Y pones los pies sobre la tierra Carlos ¡Hey! ¡Carlos! ¡Carlos, ya va! ¡No te vayas! Ay, no, no De verdad que yo no entiendo ¿Qué le está pasando a los hombres de hoy en día? ¿Qué le está pasando a los hombres de hoy en día? Linda, sí Pero puedes venir a la casa sin necesidad de traer flores María Eugenia, no tienes que ser tan descortés No estoy siendo descortés, tía ¿Por qué todo lo malinterpretas? Por acá, doctor Y es que nadie me dirá cómo quererte Nadie me dirá a dónde ir Nadie me dirá cómo es que debo mis canciones a escribir Nadie me dirá cómo pensarte Nadie me dirá a dónde ir Nadie me dirá cómo se evita enamorarse de ti Ya es muy tarde para mí Ni tú, ni nadie, ni tú Ni nadie, ni tú Y esta historia convincente que hasta yo me creí No me preguntes que pase mi cabeza por favor Que creo, no querrás oír que piensa Y es que nadie me dirá como quererte Nadie me dirá a donde ir Nadie me dirá como es que debo mis canciones escribir Nadie me dirá como pensarte Nadie me dirá a donde ir Ni nadie me dirá como se evita enamorarse de ti Ya es muy tarde para mi No me importa lo que pensará la gente No preguntes más que pasa por mi mente No, 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 no